Otra música, otra cuestión, otro tema. Vamos a aflojar un poquito, qué cargado. Ay, por Dios, por Dios. Qué cargado que viene. A ver, presentamos lo que viene con esta placa. A ver. Ahí viene. ¿Quién tiene razón? ¿El D.P. o el polaco? Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo ver. Por favor, mirá, pues hoy era viernes, me dejaron. Era viernes, si vos me venís por todos ellos. Vamos a sacarla de la grieta, que buena suerte, a tocar un poquito. Bueno, ¿de qué lado están? ¿El D.P. o el polaco? Ay, qué rato, pero otra que grieta. Bueno, este programa, ustedes lo saben, es el programa del debate, es el programa de las antinomias. Las discusiones que tenés en casa las tenemos acá. Acá se debate. Con ideas, algunas más profundas, otras menos profundas. Con temas más profundos o con otros mucho más frívolos. Pero la idea es que podamos debatir todo. ¿Quién tiene razón? ¿D.P. o el polaco? Ay, por Dios, informe. Se desató la pelea de dos pesos pesados de la movida tropical. En el rincón del éxito, se encuentra el muchacho del momento. Hace temporada y no para de facturar. Hasta hace unos días, era el soltero más codiciado y se puso de novio con Silvina Luna. Silvina, la estamos conociendo, es una hermosa mujer. Mirá. Me encanta, pero nos estamos conociendo. Está bien. Nos estamos conociendo y a poquito, ya que se nos conocemos hace re poco. Bueno, pero a ver, polaco. Pero la pasamos bien, es una muy buena compañera. En el otro rincón, el hombre de la lágrima fácil, que no escatima en recursos para volver a ser el que fue. A Jope le gusta la gente bilingüe, ¿ok? Entonces, dale, déle a Jope para que te llamen para el bailando. Hello, Mr. Jope. ¿Y cuánto participaste en todo eso? ¿Le hace guato? ¿Y goto todo toje? ¿Qué me parece un vecino, chabón, toje, cualquiera? Acusa al polaco de haberlo dejado afuera de la movida tropical y del bailando. El polaco decidió tocar en el mismo día que yo. Entonces, bueno, me levantan. Por el tema de que es obvio también, ¿no? En el momento que él está y es un negocio muy grande hoy que esté el polaco en un show. En sea, que uno lo entiende. Este, no solamente que me hace levantar, sino que no va a tocar. En medio de amenazas, escandalosas denuncias y celos, la pelea ya comenzó. Cumbia, pelea, envidia, denuncia, llanto desconsolado, amenazas. Confrontados pregunta, ¿quién tiene razón, el dipi o el polaco? Y está con nosotros Jaquita, que la aplaudimos así. Es una referente de la música tropical y por eso queremos preguntarte de qué lado estás, chabónas. O esta grita no se puede poner uno de un lado o del otro porque es tremendo. Capaz que, no sé. No, no me parece que sea, bueno, antes que todo, buenas tardes, gracias a buenas tardes. ¿Qué tal, querida, buenas tardes? ¿Qué es la cumbia o sería? La grieta de la cumbia, no, a mí me parece que, no, no hay una grieta, no es que se pone uno de un lado o del otro, sino que simplemente nos parece... Bueno, gracias por todo, Jaquita. Jaquita, Jaquita es una persona que no la conozco y no tiene pelos en la lengua. ¿Y usted qué dice, Cristian? ¿De qué lado está? Primero que me pareció raro los pesos pesados. Digo, lo miro al polaco, sí, porque el polaco sostiene un micrófono y te canta en vivo. ¿Y el otro muchacho? No es tan simple. O sea, digo, yo también, todos cantamos acá, querido. La verdad que me decís que el argumento un poquito, Cristian, vos decís que el otro no tiene la fuerza para enfrentar al polaco, no es tan fuerte. No, es que no solo no tiene la fuerza, digo, dos cantantes sí pueden tener la fuerza entre sí, dos cantantes. Pero un muchacho que labura solamente con máquinas, le ponés un micrófono como se lo ponés... Dipe, ese es Dipe. Dipe no sabe cantar, ¿no? No, no puedo decir eso. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Él hace shows o no? ¿Él hace shows, canta arriba del escenario? No, no, no. No, además sos injusto, Cristian, sos injusto. El Dipe metió un himno de la cumbia que es... ¡Ay, qué lindo que es ser soltero! Vos me envidia, Luce. No, pero yo creo que... Yo creo que nadie niega que el Dipe ha tenido su momento, obviamente, que es un... Pero estamos en el 9, ¿no? Un cantante... Claro. Pero hoy el momento es del polaco. ¿El día que pasó de moda? ¿Qué pasó de moda? Porque nosotros metemos un tema y volvemos para arriba, bajamos, subimos, todo el tiempo estamos buscando el éxito, es la realidad. Igual hay que ver cuánto le dura al polaco. Porque yo sé que... Lógicamente, pero... Perdón. Yo entiendo que una persona pasando por el bailando, por Showmatch, se traga el poni, a muchos le dura más... ¡No se traga el poni! ¡No se traga el poni! ¡No hay buena onda con el polaco, me parece! No, no, no. Escuchá, escuchá. No hay buena onda. La gente que pasa por el bailando, muchos juran que dura para siempre. El polaco ahora mismo tuvo un momento que se tragó el poni, debe vomitarlo. Cuando lo vomite... ¡No, mírate! Ahora sí, es un pobre pibe. Conicido totalmente lo que está diciendo. Yo en el 2012, yo lo llevé al bailando, yo lo llevé al bailando al polaco. ¡Pero no se lo defendí! ¡Cuánto lo hiciste vos! No, no se lo dejaron y terminaron, porque si no es imposible. ¿Cómo lo hiciste? Una figura, una media estrella. No, a ver, yo estaba bailando, nunca había ido, me llama y me dice, Chris, me encantaría, me dice, poder conocer a Marcelo. ¡Qué bonita se me lo voltee! El polaco te dijo así. El polaco. Cuando estoy ahí, haciendo la persona mía, le digo, bueno, le quiero agradecer al polaco, a Román, el original, que es amigo que estaba con nosotros. ¡Krát! Desde ahí, y los otros días me pareció muy raro, me mando un mensaje, el polaco, me mando un mensaje el polaco y me pone, ¿sabes qué me estaba acordando? Me dice, que la primera vez que vine a Showmatch fue por vos para acompañar. ¡Ya, ya, ya! Digo, mirá que copado, mirá que copado, mirá que copado, si me tuve eso, y el polaco siendo amigo, y está todo bien, pero también se lo voy a tirar, le mando un mensaje para Año Nuevo, no lo contestó, ¿sí? Me clavó el visto, no lo contestó, y después en el ritmo de tres, ni siquiera uno, viste, tiene la ilusión, porque está buenísimo. Estamos esperando que te llamen para la salsa en trigo. ¡Viva! ¡Viva! Está uno de los involucrados en esta contienda, está en línea. Dippy, ¿cómo andás? Acá te saludamos, Carla y Rodrigo y todo el equipo. ¿Cómo andás? ¿Hola? ¡Hola! Hola, hola, Rodrigo. ¿Cómo andás, Dippy? El de la mosca. Bien, bien, ¿cómo están todos los chicos? Bueno, bien, acá estamos confrontando, bien opuesto, o el polaco o vos, no es los dos, no entran los dos en este lugar. ¿Cómo están las cosas ahora? Con respecto a lo que vos denunciaste, que él te estaba cercenando shows, que te estaban prohibiendo. Nació medio día, hace cuatro días. Con Mariana, felicidades. Sí, claro. Muchísimas gracias. Nada, esto sigue igual, ¿no? Sí. Sigue de la misma forma y, nada, creo que cuando estaba por no ser mi hijo, la semana pasada de esta semana, en las redes sociales antes de nacer, son tan estúpidos que en vez de decirme cosas por redes sociales de una cuenta falsa, de otra cuenta, de las mismas cuentas donde promocionan sus shows, amigos de él, dijeron que mi hijo tenga fida, ojalá que tenga cáncer. Esto no termina, esto sigue. O sea, los fans de Polaco te atacan mucho. No, bueno, pero es obvio, ¿no? Los fans, dentro de todo, es impendible. Y le voy a contestar a Cristian U, que seguramente debe estar enojado conmigo, porque cuando laburó en Pasión no me pudo presentar y me presenté solo. Y lo quiero mucho a Cristian, porque es un gran tipo. No respetar el laburo, no te estás quejando de cómo respetar el laburo. ¡Momento, momento, momento! Ustedes saben lo que está pasando, tenemos que hacer un corte. Les pido, por favor, que se queden ahí. Nadie se mueva, controlen esas furias. Por favor, un corte y enseguida seguimos haciendo confrontos. Claro que sí, seguimos haciendo confrontos. Y en este momento nos preguntamos quién tiene razón, ¿Dipi o el polaco? 1144488131 es nuestro WhatsApp y ahí podés votar. Y así estamos, mirá, por ahora. Bueno, es un parcial. El 97% del polaco es un parcial que estamos... Bueno, el Dipi está en línea, ¿eh? Bueno, está en su mejor momento. Ahora vamos a ver la votación final. También veremos qué opina todo nuestro equipo, de qué lado están entre el Dipi y el polaco. Pero vos, Dipi, tenías algo para decirle a Cristian U. No, no, Cristian lo quiero mucho, es un gran tipo. Pero bueno, que no se olvide de dónde viene, de dónde pasó, de dónde salió y dónde estuvo. Bueno, vale. No, no, yo lo aprecio. Pero en el corte, ¿qué te pasó un dinero? Yo lo agradezco, lo agradezco mucho. Ya que hablamos de ideología bolsillo, lo estabas matando antes del corte, y yo, ¿cuánto? Te deshidro por transferencia, ¿verdad? ¿Por un DM de Twitter? No, no, yo... Por Tieri, por Tieri me mandó plata. Digo, hay una forma que por ahí con Jackie o con el Dipi o con los demás chicos, no nos podemos entender porque somos de barrios muy barriales. Sí, hay gente que somos de, no sé. Barrio Barriales. ¿Cómo son? Barrio Barriales. A ver, una persona, digo... Te amo. Barrio Barriales. Ustedes avisenme cuando arranco y arranco. No, 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 no. No, 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 no. Es que son hermosas. Es que todo eso que decís es para mí. No, no es lo mismo criarse. ¿Cómo es el barrio Barriales? No es lo mismo criarse. Con velarga, eh. Bueno, perdona, perdona. No, 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 no. vos escuchas un tipo de barrio decís, no le... Te lo juro por Dios que es así Cuando transiste los barrios de La Boca o los barrios de la Isla Maciel Te lo puedo asegurar Acabo del Dippy Que esto Dippy te lo digo así de buena onda Hoy vos te estás quejando por lo mismo que vos me hiciste en ese momento a mí Era mi primer día de conducción en pasión de sábado La verdad que estaba recontra nervioso Tenía un miedo bárbaro No es lo mismo conducir un programa normal que conducir pasión, Franco lo puede decir Con un público de 200 personas ahí a los gritos por su artista que estaba ese día No importa Le echamos la culpa ¿Será Antonio o vos diste la cara? Eso fue lo que me pasó Perdóneme pero no entiendo nada de lo que pasó No quisiera perder el debate inicial más allá el debate Cristian Udipi que sería otro de los barrios Pero está bien igual de todos modos que se lo puedan decir en cámara Ahora, la situación con el polaco ¿Empeora, mejora, está igual, Dippy? ¿Empeora? No, y yo después creo que de su entorno que digan que ojalá que mi hijo tenga sido cáncer no creo que se haya Pero digo, esto de prohibirte Joe sacarte laburo ¿Te estás sacando laburo, sí o no? No, esto es así El primer día cuando vos en el verano es donde casi más laburamos nosotros porque también podemos trabajar en la semana o las temporadas entonces tenía cuatro fechas todos los miércoles en un boliche muy conocido de Carlos Paz y el polaco tocaba el jueves entonces como el polaco se le cantó a él tocar un miércoles el mismo día cuando yo tocaba los dueños de boliche me llaman y me dicen mirá, va a tocar el polaco quiere tocar el miércoles ¿me podés correr la fecha? y bueno y en el momento que está él es obvio o sea, el polaco es un negocio pero hay que acercar a Shakita como diciendo que es cierto o no es cierto Yo no sé si yo estoy segura el Dippy todo bien pero yo estoy segura que el polaco no le saca laburo al Dippy porque no lo necesita en este momento ¿Cómo es el tema de los reinados en la música tropical? ¿Uno saca a otro? ¿Depende el hit que tiene? ¿Cómo es? No, no es que nadie saca a nadie yo creo que laburamos todos en medida del momento que va pasando uno no, te toca, te toca igual no te pasa pero el Dippy no dice que se lo sacó él dice lo siguiente y esto porque lo hablé con él él dice que él tenía una fecha agendada y que cuando el polaco se entera que él tiene esa fecha agendada pide tres fechas de corrido hace las tres fechas de corrido pero la de él la suspende y no la termina haciendo ¿me explico lo que te digo? o sea, como que hubo una movida al mismo tiempo que hay una corrida que dice que cuando él está presentándose lo invita a una fiesta y le dice mirá ¿de quién hablás? del Dippy que el polaco Dippy, corregime si me equivoco que el polaco quería que fuera una fiesta donde había mujeres etcétera, etcétera yo creo que es el boliche que le conviene más llevar al polaco porque está en su mejor momento va a llevar al polaco la persona que esté en su mejor momento ¿y el otro se la tiene que bancar? y sí porque al bolichero le sirve llenar ¿pero por qué suspende la fecha que tenía el polaco? más convocatoria lógicamente es un tema a ver Dippy esto es un negocio esto es un negocio grande entonces cuando hay un artista en un buen momento primero principal el dueño lo que más quiere es cortar entradas entonces usted dice mirá el polaco quiere tocar hoy porque el jueves no quiere tocar seguramente habrá tenido otras presentaciones en otro lado y le tocó tocar el miércoles y pidió tocar el miércoles justo los días que yo tocaba entonces como él está en un buen momento el dueño del boliche me dice mirá Dippy el polaco quiere tocar los miércoles te voy a tener que correr que eso implica que al correr mi fecha yo también tengo que correr las demás claro está bien no se podía perdón no se podía tocar juntos porque ustedes han cantado juntos de hecho el polaco te ha invitado a un show totalmente lo que pasa es que quizás tocar juntos yo en eso no te lo puedo decir no creo que él haya dicho no quiero tocar juntos a alguien no creo la verdad no pero bueno quizás los dueños decían que quizás era un gasto que haya dos bandas entonces decían que con el polaco solamente le alcanzaba está bien eso que vos decís Dippy porque es la verdad uno a veces puede compartir o no escenario según lo que el dueño del boliche quiere programar pero a mí me parece que lo que no estuvo bueno es todo lo que vos dijiste después sabiendo que él tiene dos nenas él tiene dos nenas una que ya es grande que es Solcito diciendo que el papá le pegaba a la mamá la atropelló no sé qué dijiste un montón de cosas una princesita que la quiso atropellar que ahí es donde tus colegas que vos te enojaste que escribimos en Twitter o sea yo lo escribí como cualquier hijo de vecino pero me pareció horrible las cosas que dijiste y yo lo único yo te quería preguntar Dippy una cosa no crees que hizo ruido que justo hicieras una campaña para entrar al bailando y justo se desatara este escándalo no crees que la gente no te apoya en parte por eso con Mariana con Mariana con Mariana son grandes estrategas de inventos ¿cómo pasa? ¿qué pasa Mimi? no, no, no que según lo que me convicieron lo de la BESI el año pasado contesté a ver contestá lo que decía Cintia primero por favor y después te habla Mimi bueno esta historia empezó así yo hace como 4 o 5 meses empezamos con mi mujer a hacer videos en redes sociales y nos divertimos mucho y Mariana Joliendo me decía me ponía en las redes que yo tenía que ir al bailando yo no tenía ni chance porque era así no tenés ni chance entonces cuando bueno empieza a pasar esto que te conté lo de las fechas te lo termino de resumir así lo hacemos cortito sí porque tenemos poco tiempo así que nos come el aire sí, tenemos que ser muy breves dale sí, bueno directamente cuando yo termino de tocar este día que me adelantan la fecha porque el problema mío no era que Polaco me toque ese día el problema mío era que Polaco encima que me hace correr la fecha no va a tocar claro, eso se entendió eso se entendió eso se entendió lo que dijimos de las fechas Mimi, completalo tuyo así lo despedimos por favor que vaya que Polaco me va a tocar yo llego a las 4 y media de la mañana a Carlos Paz Mipi si es el pico escúchame un minuto, un minuto, un minuto de mil para mi última pregunta Mipi, yo sé que cada uno lo hace como puede pero se nota y traspasa la pantalla que tú y tu esposa son grandes estrategas de la mentira inventan mucho y también yo sé ojalá tú llegues a entrar al bailando porque cada uno lo hace como puede igual, espero que no te traiga el pony como el polaco te banco con tus mentiras te banco con tus mentiras pero si antes de ir al bailando el ningune a sus colegas dice yo no sé quiénes son y yo con él hace 10 años o qué quiera yo te iba a hacer 8 Román por supuesto estoy con el polaco porque le vi el bulto en el bailando y me encanta muy bien muy bien me encanta dale, dipi o el polaco el polaco el polaco dice Paula polaco polaco el dipi porque el polaco se agrandó ahí va, torcha el polaco ya lo hizo perfecto, dipi el dipi es que ha dado la oportunidad el dipi porque sus videos son muy divertidos ahí está Cintia el polaco el polaco Cristian se agrandó pero no el polaco ahí va y la gente nos dijo le decís la gente nos dijo quien tiene razón el dipi igual polaco y dice la gente polaco porque se ganó todo lo que tiene con el polaco porque yo lo conozco hace muchos años al polaco no, porque mi productor es productor de uno de sus discos el creador de Deja de llorar Adrián Pierro así que yo lo conozco y sé que se ganó todo Adrián Pierro